Hola Ángeles, me preguntan mucho sobre qué alimentos no son recomendables durante el embarazo. ¿Me ayudas para evitar dudas? Claro Laura, esta es una de las preocupaciones y consultas más populares durante el embarazo. En esta etapa tan importante para ti y para tu bebé, no se recomienda consumir pescado o marisco crudo, ni pescados grandes con alto contenido en mercurio, como atún, mero y caballa. En su lugar se recomienda consumir, por ejemplo, anchoas, merluza y sardinas. También se deben evitar las carnes crudas o curadas, los patés refrigerados y los embutidos, dado que pueden transmitir la toxoplasmosis o contener listeria. Los huevos crudos o poco cocidos y los productos lácteos y zumos no pasteurizados no están recomendados ya que pueden contener bacterias perjudiciales. Es importante lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas y se recomienda evitar los brotes crudos como alfalfa o rábano. No se debe consumir alcohol y el límite de cafeína diario sería el equivalente a una taza de café. Si quieres aprender todo lo necesario y profesionalizarte para que la alimentación de tus pacientes sea lo más segura y saludable posible, hazlo en Universae. Nos vemos pronto.